Jesús viene pronto en las nubes Ya muy pronto Jesús volverá A llevar a toda su iglesia Esperándole a Dios ahí está Va a llevar a toda su iglesia Esperándole a Dios ahí está Ya muy pronto nos veremos Cara a cara conquistó el salvador En las nubes gozaremos Por siempre y por la eternidad Jesús no tarda su venida Pues escrito en la Biblia está Solo falta hermanos congregarnos Mirar a esa gran realidad Solo falta hermanos congregarnos Mirar a esa gran realidad Ya muy pronto nos veremos Cara a cara con Cristo el salvador En las nubes gozaremos Por siempre y por la eternidad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.